Estamos trabajando en este momento pidiendo órdenes de allanamiento para recapturarlo, recapturarlo y ponerlo por supuesto a disposición de la justicia y que el fiscal lo vuelva a imputar eventualmente del mismo delito. Ahora bien, nosotros, en este caso el oficial de servicio, el comandante de guardia, el llavero, el que abre y cierra todos los días la celda, en este momento están separados de sus cargos por nuestra propia investigación interna. Porque de alguna manera, si usted tiene el deber de cuidado y previsión, usted está violando ese deber de cuidado por obvias razones, porque se han escapado 8 detenidos. Hay un hecho que no es menor, el juzgado multifuero de Misión Nueva Pompeya es una nueva experiencia, ha sido inaugurado no tiene ni un año, digamos, y atiende la demanda de justicia de toda la zona norte del impenetrable, desde Sausalito, Fuerte Esperanza, Comandancia Fría, a propia Misión Nueva Pompeya, que tiene su propia idiosincrasia, por llamarlo de una manera. Entonces, ¿qué es lo que con la justicia estamos haciendo? Ayer me comuniqué con la señora Presidenta del Superior, con Ministros del Superior, con el propio Procurador. Probablemente tengamos que realizar un trabajo conjunto en la generación de espacios de detenciones transitorias que tienen que ver con el juzgado multifuero, porque ahora la única esquema que hay es la unidad policial, que al mismo tiempo se ha ordenado por arquitectura de la propia policía, que se haga un relevamiento para intervenir, obviamente, en la unidad policial y resolver aquellos temas que están pendientes de resolver desde el punto de infraestructura. Usted siempre lleva presente que las comisarías no son cárceles, digamos, y usted, los detenidos, solo usted los está privando de su libertad, no de otros derechos. En consecuencia, hay un hecho que es cierto que hoy en las comisarías hay aproximadamente, calcula usted hoy, 800 personas detenidas en todas las unidades policiales de la provincia. Es un grave problema que el Gobernador ya lo asumió, ya lo planteó y está en vías de resolverse. ¿De qué manera? Con la construcción de centros de detención temporaria o centro de detención transitoria, que sea como una especie de camino hacia las condenas definitivas cuando tenga que ir a una cárcel, digamos. Pero esto va a lograr, en cierta medida, descomprimir esta situación que se vive en las unidades policiales. Efectivamente, estamos trabajando detrás de un proyecto de infraestructura que tiene que ver con el mejoramiento de las unidades policiales, pero también tiene que ver con hacernos cargo de este problema y lo estamos trabajando. Y el Gobernador hace tiempo ya que ha dado esas instrucciones y ya están en etapa de proyectos ejecutivos. Gracias.